A.S. Producciones presenta cara a cara con Rosalía. Bienvenidos queridos amigos a este programa en el que tenemos el privilegio de hablar con uno de los grandes nombres de la pintura ecuatoriana, americana, universal. Se trata del maestro Mauricio Bueno. Aquí le damos la más cordial bienvenida a este programa maestro. La idea con este programa es de hacer un homenaje, de hablar sobre su vida y sobre su obra y queremos empezar por allí, por sus primeros años, sus primeros estudios y cuando usted siente que había algo que le gustaba hacer más que nada en el mundo. Bueno, lo que pasa es que yo, mi padre trabajaba en los Estados Unidos, entonces yo fui a primaria y a secundaria en los Estados Unidos. Y en los, en secundaria me dediqué básicamente a lo que era el deporte que me gustaba mucho. En Nueva York. En Nueva York, en Nueva York. Entonces yo fui a un high school público que se llamaba Jamaica High School y ahí me hice básicamente atleta. Me interesaba básicamente correr. ¿Corría? Correr. Correr. ¿Maratones? No. La milla, 800, 1500 y tres millas. A veces en cross country, en el otoño se corre cross country y también me iba muy bien que se corría tres millas, algo así. Y usted participaba en competencias. Pero claro. ¿Y cómo se sentía? Maravilloso. Y corrido en el Madison Square Garden y en una pista de madera. Hoy día estaba viendo porque en mi sala, no, en mi estudio tengo una foto. Cuando yo corrí en la universidad, corrió Ron Delaney, el campeón olímpico de mil dientos metros. En Chile, le tomé una foto porque estaba al ladito de él. Imagínate, un super campeón. Y básicamente. Eso fueron sus primeros años, tanto en el colegio y en la universidad. Sí. Y luego entonces volví a Colombia, empecé a trabajar y trabajaba en el centro de, en el Simba. Que es una cosa de la OEA. Y luego entonces un día vino un señor John Turner, inglés de MIT, y vio mis trabajos y me dijo. Estaba estudiando arquitectura allí. No, ya había terminado. Ya había terminado arquitectura en el MIT. No, en Colombia. En Colombia. Sí, entonces me dijo que por qué no trato de ir a MIT para hacer, dibujar el libro de Horacio Caminos, un argentino que era profesor ahí. Fui allá, pero yo con la idea de entrar al Center for Advanced Visual Studies, que era el centro de arte de MIT, que llevaba a artistas importantísimos del mundo. Entonces, le escribí a Kepeche y me dijo que podía venir. Y entonces me mandaron al sótano. Y Kepeche es un gran maestro, ¿no? El gran maestro. El gran maestro, claro, claro. Entonces, imagínate, ahí en el sótano, poco a poco fui subiendo y para la suerte mía, con mi maestro, hice unas obras. Y en ese tiempo gané el primer premio de la Bienal Coltejer con mi obra de agua. De Colombia. Sí. Coltejer, una gran firma. Con unos tubos de agua. Y la de fuego que le hice con Kepeche también ganó un premio. ¿Dos premios? Sí, le voy a contar lo que pasa. Cuando yo gané, pensaban que yo era colombiano. Porque mi apellido es de origen colombiano, pero mi familia siempre ha sido ecuatoriana. Así es. Pero cuando supieron que yo era ecuatoriana, entonces cambiaron las reglas. Entonces le dieron a Santiago Cárdenas, a Marlene Hoffman, esta que hace telares. Y dieron cinco primeros premios. Qué bárbaro. Entonces me gané uno por mí y otro por Kepeche. Entonces igual quedé muy contento. Qué bien. Ahora, ¿desde cuándo empezó a interesarse por el dibujo, por la pintura? Porque sabemos que la arquitectura está relacionada con el diseño, el dibujo. Y el arte conceptual es el arte en general. Yo he hecho objetos cinéticos con agua que se mueve, fuego. Y luego que vine acá, entonces, como no se puede hacer eso, me he dedicado a pintar. A usted le califican a veces como una especie de bisagra entre el arte moderno y el contemporáneo. ¿Se siente así, como esa bisagra, como ese paso, esa... No, no sé. ¿Qué le digo? ¿Cómo me siento? Me siento muy bien. Realizado. Sí, no, pues, claro. Entonces, primero empezó a ser mucho experimental, a trabajar con agua. Con todo. Hablaríamos de instalaciones. Sí, eran objetos. Objetos. Y nosotros hicimos, cuando estaba en MIT, se llamaba MIT Traveling Show. Entonces viajaba y eran con artistas muy importantes que estaban en el centro, anterior a mi estadía. Y viajaba por... Fuimos la primera vez a San Francisco, después a Chicago, después a... No sé, como a diez ciudades. ¿Por qué no se quedó usted en los Estados Unidos? Porque yo me fui a... Hice, como le dije, primaria, secundaria, high school, universidad. Y me gusta mucho Quito. Decidió regresar a su tierra. Mi padre fue gerente de Radio Quito. Fue, digamos, el fundador de Radio Quito, con los mantillas. Y el Ecuador, pues, le atrae a uno. Es la tierra de uno. Es la tierra de uno, así es. Las raíces. Es el único sitio que van a ser, como me decían mis amigos, el único sitio que van a tener, como dicen los griegos, they're going to be proud of you. El orgullo. El orgullo. Y así es algo. No hay arrepentimiento de haber regresado al Ecuador y de haberse quedado en el Ecuador. Para nada. Porque también pudo haberse quedado en Colombia, donde hizo estudios y donde ganó premios. Para mi hogar es colombiana, claro. Sí, pero no es la tierra de uno. Eso es lógico. El Ecuador es mi tierra. Y comencé, pues, lógicamente a pintar mi tierra. ¿Paisajes? Paisajes. Entonces hago paisajes. Ahora soy pintor. Montañas. Montañas. Sí. Cosas así. Ahora, maestro, bueno, si usted tendría que dividir su vida en etapas, ¿de qué etapas hablaríamos? ¿Cuántas etapas? ¿Cuántas serían? Digamos, es que uno tiene que pensar desde el principio. La etapa, digamos, cuando estuve aquí en la calle. Y me fue muy mal, porque yo era muy vago, perdí el año, salía y caminaba por la calle, no vio a clase. Entonces, mis compañeros de esa época, que ahora son mis amigos y algunos también arquitectos, ¿se acuerdan de...? De las fugadas. Del Mauricio, de esa clase del Mauricio. Y ahora, pues, lógicamente, incluso muchos de ellos tienen hijas que han sido alumnas mías en la San Francisco. Entonces. Claro. Entonces hay esa primera etapa de la Salle. ¿Luego qué viene? Después de la Salle... Bueno, hay la etapa de deportista, ¿no? Yo creo que eso es... Cuando nos vamos a los Estados Unidos. Mi padre era director de Relaciones Públicas en... Nacidos días en Manhattan. Entonces fuimos para allá. Entonces ahí me vinculo con alguna gente, ecuatorianos que eran los Rivas, que creo que también tienen algo que ver en la televisión, y otras personas, como un vecino mío, que ahora era vicepresidente del Perú. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Luego? ¿Quién sería? Bueno, en todo caso... El vicepresidente que le echaron. Se vinculó. Ese que ahora estuvo de... como hubo una... Claro, Kuczynski. Bueno, el presidente, ¿no? El anterior. En Nueva York, sí. Entonces... Entonces también es... En una ciudadela de gente de Nacidos Díaz, ahí vivíamos. Entonces hay esa etapa del deporte, de vivir en Nueva York, de sentir... Luego viene la etapa colombiana, ¿no? Luego, claro. Claro, de estudios universitarios. De cambio de mi padre para allá, entonces estudió en la Nacional de Colombia. Y... Y en el arte, ¿pasa de ese alumno de Quepes? Sí. No, pues... No, yo antes de eso... Antes de eso... Ya hacías... Tenía que hacer cosas para ir a... A MIT. Claro. Entonces, ahí sí, cuando llega ya... Y en esa época, antes de Quepes, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Mauricio Bueno? Pues yo, en ese tiempo, pues... Básicamente pinturas, pero... Cosas elementales, ¿no? No era... Pues a veces también unas cosas de investigación con ciertos, digamos... Enfoques hacia el cinetismo. Y... Pues me fui para MIT porque me contratan para ilustrar el libro. El libro, claro. Sí, entonces eso. Y yo sabiendo que había el Center for Advanced Visual Studies, me voy y le digo a Quepes que quiero estar ahí. Y me dijo, bueno, vayas al sótano. Y poco a poco fui subiendo y terminé siendo la mano derecha de Quepes y haciendo obras juntos. ¿Durante cuánto tiempo? Cuatro años estuvimos. Cuatro años. Y ese tiempo es de gran aprendizaje y también de grandes obras. Lógico, que hice obras que ganaron bienales. Sí. ¿Dónde están sus obras, Mauricio? Pues las... Imagínense que ahora van a reeditar las obras que hice en Medellín el señor dueño de Coltejer, un mexicano. Bueno, entonces vamos a hacerlas otra vez en Colombia. Pero básicamente las obras, algunas están en los Estados Unidos y las otras que hice para Colombia que voy a rehacerlas. Van a rehacerse, y muchas en el Ecuador y muchas en colecciones privadas. Sí, pues acá pinturas bastantes. Qué bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar hablando con el maestro Mauricio Bueno. 22,000 instituciones educativas, 213,000 docentes, más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles. Empresas afines. Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Este 24 y 25 de abril. Centro de Exposiciones Quito. Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Nosotros los niños ya no queremos tener más hambre. Acabar con el hambre es nuestro compromiso con los niños, la sociedad y el futuro. Junto a la Prefectura de la SOAI, llegar al hambre cero en el 2030 es nuestra meta y la del planeta. Cuenca, sede de la Tercera Cumbre Mundial Hambre Cero. 27 y 28 de abril. Cero hambre. Contamos con tu apoyo. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. ¿Qué tiempo tienes con nosotros? Yo tengo el servicio de TV Cable desde el año de 1992. ¿Qué opinión tienes del servicio de TV Cable? El servicio de TV Cable ha sido muy bueno siempre. No nos hemos quejado. Alguna vez que no sabíamos del daño, pero lo detectaron inmediatamente y nos arreglaron. Grupo TV Cable. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. Lo mejor de Guayaquil no es que los índices de contaminación del estero hayan bajado en más del 30%. Lo mejor es Jofre, limpiándolo todos los días. Orgulloso de cada tramo de manglar que ve cobrar vida. Es María, que enseña a sus nietos a no botar basura en la ribera. Son los peces y las aves que regresan. Es Isabela y su padre Iván que se lanzan a bucear aquí. Y lo que encuentran es sorprendente y hermoso. Jofre, María e Iván saben que aún hay mucho por hacer. Pero vaya si vale la pena. ¿Qué tal si ayudamos todos? Lo mejor de Guayaquil eres tú. 22.000 instituciones educativas. 213.000 docentes. Más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles. Empresas afines. Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Este 24 y 25 de abril. Centro de Exposición Esquito. Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Gracias por continuar con nosotros en esta amena conversación con el maestro Mauricio Bueno. Bueno, y habíamos hablado de esas etapas importantes de su vida, pero también nos interesaría que nos cuente sobre su contacto con otros compañeros, artistas, algunos mayores a usted, otros de su generación. Bueno, ¿cómo conceptúa en general el arte ecuatoriano, que a veces no ha tenido la suerte de otros países que ha tenido esos booms, esa exportación del arte ecuatoriano? Sí. Bueno, realmente aquí hay muy buenos artistas. Enrique Tabara yo creo que es un artista realmente importante a nivel latinoamericano. Lo mismo que Osvaldo Viteri, Estuardo Maldonado. Hay gente muy buena aquí. Desgraciadamente, el Ecuador en casi todos los ambientes, a veces somos como un poco echados para un lado. Por cicateros en reconocer el talento de los otros, ¿verdad? Lógico. Porque, por ejemplo, yo pues, como yo he vivido bastante en Colombia, conozco yo el arte de Colombia, pues hay, claro, Obregón, Botero. Pero claro que han llegado. Botero es un artista que en otras partes, a nivel, digamos, contemporáneo, no les interesa. El Guggenheim no le interesa a Botero. Pero ahí está Mauricio Bueno. Ah, sí, ahí sí está. Ahí está Mauricio Bueno en Guggenheim. Y así hay muchas obras de artistas colombianos que no les interesa mucho. No les digo que yo le conozco a Botero o tenía un Botero yo. La hermana de mi esposa, que es colombiana, lógicamente, ella era muy amigo de los Boteros. Entonces le regaló un Botero un día a mi cuñada. Y les pareció fatal. Yo me fui a los Estados Unidos y le dejaron en su finca ahí debajo de una cama. Cuando yo vuelvo, ya Botero fue famoso. Voy allá y me dice, no, es nuestro. Bueno, así pasa, ¿no? Con el mercado del arte. Y de pronto no se toma en cuenta algo que después tiene un boom, ¿no? Pero de los artistas contemporáneos actuales, ¿usted qué opina? Porque en Ecuador ha cambiado algunas cosas. Hay los grandes salones, el Mariano Aguilera, pues el Salón de Octubre. Pero también hay la Bienal de Cuenca. ¿Cómo eso ha ayudado a los artistas ecuatorianos a tener una mayor visibilidad? Pues yo creo que, lógicamente que sí. La Bienal de Cuenca ha sido importante porque, como ha traído gente realmente importante, eso influye en la enseñanza a la gente joven. Entonces yo creo que eso ha sido importante. El contacto con los artistas. Claro, que vienen de todas partes. Entonces, realmente la Bienal de Cuenca es muy importante. Como tienen diferentes sedes en diferentes partes de la ciudad, Cuenca se vuelve un sitio importante. Toda la ciudad se transforma en un escenario para el arte. Y Cuenca me parece que cada vez, primero, es una ciudad maravillosa. Una ciudad, digamos, que básicamente solo tiene tres o cuatro pisos constantemente. Histórica, sí, sí. Es maravillosa. Realmente es de los sitios, deben ser las ciudades más lindas del Ecuador. Y ese es apto para tener una Bienal como la que tiene. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar. Ha sido una influencia positiva y hay que aprovecharla de mejor manera, tal vez. Claro, hay que aprovechar también Guayaquil. Guayaquil es maravilloso. Realmente esa idea de tener, como tiene Guayaquil, dos ríos. No, bueno, el río Guayas y el otro el estero salado. El estero salado, claro. Eso es maravilloso. Y ha habido una recuperación de la ciudad. Cuénteme de su proyecto. El proyecto es que yo cojo el 9 de octubre y le abro un canal en la mitad y uno, el río Guayas con el estero salado. Sí. Y entonces tiene una vía que va para acá y la otra que regrese. Entonces, pero yo le llamo un río para Guayaquil porque al río Guayas le levantaron ese sitio que es el malecón. El malecón. Entonces uno ya no ve el río. Yo llegué al río en el año 47 cuando veníamos en barco y era una maravilla porque no existía eso. Entonces uno vivía el río. La ciudad era de una ciudad con río. Pero después le dieron la espalda al río y más bien se transformó en basurero y hubo una recuperación a través de estos proyectos de los malecones. Claro, pero la maravilla de Guayaquil era el río. Yo llegaba, me acuerdo, cuando veníamos en una santanita, creo que se llamaba, de los santas, porque no podían llegar hasta allá. Y llegaba y uno veía la ciudad, era maravilloso. Ahora lo que uno ve cuando viene es el malecón. Y bueno, ya hay unas torres. Ya veo que no les gusta el malecón, ¿no? Que prefería el río de la otra forma. Pero por supuesto, la ciudad era maravillosa. Tenía el contacto, era una ciudad con río y ahora es una ciudad con malecón. Vamos a ver si eso les gusta a quienes construyeron el malecón. Pero bueno, volviendo a su arte, ¿cómo usted trabaja? ¿Es de aquellos que se inspiran y trabaja un día y después descansa muchos? ¿O tiene necesariamente que pintar, que trabajar todos los días? ¿Cómo ha sido a lo largo de su vida? No, eso es muy aburrido. Si me tocaba pintar todos los días, me suicido. No le gusta pintar todos los días. No, pinto cuando debo pintar. Cuando tiene ganas de hacerlo. Cuando necesito, cuando tengo una idea. Y cuando tengo una idea, pues lógicamente entonces se vuelve una necesidad. Pero muchas de las cosas que yo hago no son pintura también. Por ejemplo, estoy hecho paisajes. El que está en el Guggenheim es un paisaje de Quito, que yo le llamo Quito Luz de América, que es de Pichinche y la ciudad abajo y dentro de un círculo. Eso se llama aquí, hecho de Guayaquil también. Pero eso no es pintura. No, es neón. Es neón. Es como un rótulo de esos de la calle. Son paisajes que hago con neón. Y ahora estoy haciendo de todas las capitales. Voy a hacer de Lima, voy a hacer de Santiago, de Río, que es formidable. Así es. Y de Caracas, así. Entonces está dedicada a la serie de los neones, diríamos así. Solo paisajes en neón. ¿Cuándo empezó a trabajar en neón? Hace bastante. Hice mis primeros. Hace bastante, bastante. Pero últimamente hice el de Quito y me gusta muchísimo. Pero no ha dejado tampoco la pintura. No, pues sí. Sigue haciéndolo. Pero claro que sí. ¿Qué materiales son los que utiliza? Solo acrílico. Acrílico. No óleo, no... Sí uso óleo, pero básicamente el acrílico es mucho más... Más dúctil y versátil, tal vez. Y más rápido. Uno puede... También he usado óleo, pero me gusta mucho más el acrílico. Aquí en Quito y en el Ecuador en general se dice que el mercado del arte está bajo. Que no hay la posibilidad de vender o de vivir del arte. ¿Qué dice usted? Yo pienso que es difícil vivir del arte. ¿Usted no lo ha hecho? ¿Usted no ha vivido solo del arte? No. Felizmente no, porque si estuviera ahora más flaco. Sí. Imagínese. No comiera nunca. ¿Ha combinado con la docencia? Sí, yo enseño. Entonces yo he enseñado en Colombia en la Universidad de los Andes y aquí en la San Francisco. ¿Continúa? Pues ya terminé y yo ya terminé. Yo no quiero enseñar más. ¿Ya no quiere enseñar más? No, no, ya es suficiente. Hacer su obra de vez en cuando, lo que le gusta y lo que le motiva. Exacto. ¿Discípulos de los que a usted le gustaría hablar? Pues, por ejemplo, Pablo Barriga. El otro día me encontré con él. Era. ¿Ya? Era. ¿Alumno? Muy bueno. Había bastantes. Y a mí, lo que pasa es que yo tengo la memoria, pues, reventada. Frágil. Frágil, pero hay muchos. Realmente hay muy buenos artistas aquí. Yo tengo, ahora tengo una alumna que me ayuda, Nadia Pérez, y su marido que es también un buen artista. Yo tengo mucha gente que me… Que le apoya también. Que me colabora, que me colabora en trabajos y cosas así. Es muy importante tener eso. ¿Y su carrera como arquitecto? Eso, por ejemplo, yo he hecho casas que no se puede imaginar. Yo he hecho una casa en Colombia, pues, por la familia de Gloria, hice una casa para un señor dueño de ley. Ley, el famoso, esta cadena de supermercados. Supermercados y todo. Bueno, él además tiene de todo. Ya, y entonces le hizo la casa. Pero, además… ¿En Bogotá? No, cerca de Bogotá. Pero lo más increíble es que su cuñado era el cardenal Concha Córdoba. Entonces, cuando voy a hacer la casa, él tenía su esposa y un hijo que era un poco… ¿Qué le digo? No sé, medio malico. Entonces, muy chiquito, ni sé que tenía problemas. Pero tenía el cardenal. Entonces, la casa es gigantesca, que le hice, porque era un hombre tan rico. Entonces, tenía una capilla que… ¿Y usted diseñó y construyó la casa? Todo, todo. ¿Las dos cosas? Todo, todo. Todo, yo estuve ahí. ¿Y tuvo carta blanca para actuar? Todo. Lo que usted quería hacer. Y la casa existe todavía, ahora es un museo. Pero al frente de la… Había una iglesia que le habían hecho antes para el cardenal. Pero el cardenal Concha Córdoba era ciego, por una cosa, primero. Y la otra cosa, que era cardenal. Entonces, cuando voy a diseñar el baño, digo, perdón, ¿cómo será que…? Perdón, ¿cómo orina? Parado, sentado. Pues que era el cardenal. Entonces, levantar todo eso que tenía, no creo. Entonces, le voy a poner dos cosas. Para que vea que funciona, ¿no? Para que coja el que quiera. Pero dígame, maestro, bueno, ¿hay un letrero en esa casa que dice que usted es el constructor? ¿No lo sabe? Pues estuve hace poquito ahí. ¿Y ahora es un museo de qué? No, está ahora… La familia de ese señor era solo un niño que, como digo, ya se murió. Y entonces, ¿quién es dueña de eso? Es una fundación. Es una fundación salarial de Concha. Ellos tienen eso. Ya. Entonces… Pero esa es tal vez la casa más grande que usted ha hecho. Uf, es gigantesca. Pero usted ha vivido también de la arquitectura, de su trabajo como arquitecto. No, de vivir, pues, algo. Pero así esas cosas. Hice otra para el cuñado de mi esposa. En Colombia también. En Colombia. Esa con aeropuerto hice. Porque el cuñado tenía una avioneta, entonces tenía que llegar a esta laguna. Así es que con pista. Sí, y con laguna. La laguna es gigantesca. Usé una ciénaga de… Cerca del norte de Colombia. Entonces hice con eso. Y hice una casa para dos familias. Entonces hice dormitorios para chicas y dormitorios para chicas. Es decir, un solo dormitorio porque son antioqueños. Entonces uno tenía 11 hijos y el otro 6. Entonces, imagínense. Entonces hice como un… Como un hangar para… Claro, y dos dormitorios como salas y todo para una familia, para un Saldarriaga y el otro Saldarriaga. Bien. Hemos hablado un poco de su faceta como arquitecto y ahora hacemos una breve pausa y regresamos para un último segmento con el maestro Mauricio Bueno. ¡Gracias! 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 mil instituciones educativas, 213 mil docentes, más de tres millones de estudiantes en el Ecuador, primera expoferia de innovación y excelencia educativa, educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles, empresas afines, un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera expoferia de innovación y excelencia educativa, este 24 y 25 de abril, Centro de Exposiciones Quito. Más información y registro en www.fidal-medioamlad.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Nosotros los niños ya no queremos tener más hambre. Acabar con el hambre es nuestro compromiso con los niños, la sociedad y el futuro. Junto a la prefectura de la SOAI, llegar al hambre cero en el 2030 es nuestra meta y la del planeta. Cuenca, sede de la tercera cumbre mundial hambre cero, 27 y 28 de abril. Cero hambre. Contamos con tu apoyo. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. ¿Qué tiempo tienes con nosotros? Tengo el servicio de TV Cable hace 8 años. ¿Qué opinión tienes del servicio de TV Cable? Los servicios que TV Cable me ha brindado son muy buenos, tengo televisión, internet, teléfono. ¿Qué es lo que necesitamos en esta época? Grupo TV Cable. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. Lo mejor de Guayaquil no es que los índices de contaminación del estero hayan bajado en más del 30%. Lo mejor es Jofre, limpiándolo todos los días. Orgulloso de cada tramo de manglar que ve cobrar vida. Es María, que enseña a sus nietos a no botar basura en la ribera. Son los peces y las aves que regresan. Es Isabela y su padre Iván que se lanzan a bucear aquí. Y lo que encuentran es sorprendente y hermoso. Jofre, María e Iván saben que aún hay mucho por hacer. Pero vaya si vale la pena. ¿Qué tal si ayudamos todos? Gracias amigos y continuamos hablando en esta deliciosa conversación con el maestro Mauricio Bueno. Bueno, y queremos preguntarle maestro, usted ahora es, no sé si el único ecuatoriano que tiene una obra en el Guggenheim en Nueva York, ¿cómo empezó esa vinculación? Pues, lo que pasa es que vino aquí este, el curador del museo, Pablo León de la Barra, vino. Y no sé por qué, parece que sabía que yo hacía una obra posiblemente que les interesaba, porque yo trabajaba en Neón. Entonces hice el Quito Luz de América hace muchos años. O sea, que no es una obra nueva. No, esta le hice, bueno, primero le hice acá, ya le digo en Bogotá, y le traje para acá. Y lo tenía en la Casa de la Cultura. No sé si vive o no vive, porque como la Casa de la Cultura no ha sido. Ha habido tantos cambios, ¿no? Entonces, no sé. Luego sí he hecho otras cosas en Neón. Pero vino este curador y sabía que usted hacía cosas en Neón. Claro, y lo adquirieron. Entonces los llevaron, entonces la primera obra, pues de un ecuatoriano, lógicamente, en el Guggenheim. Pero también no hay mucha gente de otras partes de la América Latina en el Guggenheim. Entonces para mí fue un éxito increíble. Un honor enorme, ¿no? Grande. Y para mí, como le dije yo, me eduqué allá y tengo muchísimos amigos. Yo fui a high school, grammar school, y parte de la universidad, y luego a MIT. Entonces yo tengo muchos vínculos. Gente que le conoce. Claro, entonces hice un, tengo otro que es un guayaquil con una nube rosada que le tengo a la casa. Que es un guayaquil, el malecón, el perfil de la... Ese que no le gusta mucho. No, es muy lindo, es muy lindo. El malecón, digo. Sí. El malecón que no le gusta mucho. Porque me tapa las... Me tapa el río. Pues muy rico si uno tiene el malecón para caminar. Pero qué bello que era guayaquil cuando no había ido el malecón. Con ese río, sí. Entonces tiene esta obra en su casa. Sí, yo tengo esa. O sea, usted fue, ya está colocado el cuadro allá, está exhibiéndose la obra. No, no, eso es, tiene un protocolo. ¿Cómo funciona? El protocolo es que se demora mientras, me imagino que toman las decisiones, pero para, si recuerdo bien, en unos dos o tres meses ya le van a colocar. Estará, estará ahí allí. Imagínese. Y usted va a ir para Miran. Por supuesto, imagínese. Tiene que estar ahí cuando se coloque, ¿no? Soy el primer ecuatoriano del Guggenheim. Sí, eso es un orgullo grande. Y pocos latinoamericanos que tienen obra allá. Entonces, para mí, aquí estuvo Pablo León de Albarra la semana pasada. Y entonces, vamos a ver si hago otras cosas. Entonces, se está preparando el opening, diríamos, de su obra allá en Nueva York. Claro, no se imagina el trámite tan increíble. Primero, para llevar la obra, que era una obra de unos 40 por 40 centímetros. Y de este alto. Hicieron una caja que tenía 1,20 por 1,20 por 1,20. Una giganteza. Y le metieron en una cantidad de cosas. Para cuidarla, claro. Para llevarla. Y así ya llegó. No le pasó nada. Y esas son las cosas que es un museo tan importante como son los museos de los Estados Unidos. Entonces, estoy yo feliz. Claro que sí. Y todos los ecuatorianos con usted. Imagínese qué maravilla. ¿Qué les diría usted a los jóvenes que están empezando en el arte? ¿Cuál sería su consejo? Verá, yo que he enseñado muchísimo acá, arte y arquitectura. Lo más importante que hay en la vida es informarse. Hay que informarse. La información es la básica de todo. Y estar abierto a todo, ¿verdad? Exacto. Y experimentar. Y experimentar. Y nosotros tenemos cosas bellísimas. Lo mejor que tiene el Ecuador son los paisajes. Entonces, los paisajes míos. Ahí está la inspiración. Claro, lógico. Sí. Entonces, sea que uno pinte o haga cosas cinéticas o lo que sea, hay que siempre pensar en que el entorno de uno es el que uno tiene que presentar. Ese es el sustrato, es la base y es la identidad que nosotros tenemos. Y que puede tener diferentes formas de expresión. Usted ha encontrado el acrílico por un lado, pero ahora el neón. Claro. Bueno, el neón, yo trabajé hace mucho tiempo con fuego. Yo era una con mi maestro. Fuego y agua también. Sí, con agua. He trabajado con muchas cosas. Y todo está. ¿Hay el riesgo de que esas obras son perecibles? Pues, qué le digo. ¿El agua, el fuego? No. Las de agua, estoy haciendo otra vez la que ganó la Bienal, una cosa parecida. Y el curador de la Bienal de Cogel, el nuevo, me ha pedido que haga algunas obras para allá. Ahí les estoy haciendo. En agua. En agua y vamos a ver si quieren de fuego. ¿Y para eso usted tendrá que trasladarse a Colombia a trabajar? No, yo lo hago acá. ¿O lo va a hacer aquí? Yo lo hago acá y lo llevo para cuando inauguren este evento otra vez. ¿En Bogotá va a hacer esto? No, en Medellín. En Medellín, claro, Coltejer. Sí. Y ellos tienen grandes ferias también. Y todo de moda y de textiles, ¿no? Sí, y allá tienen una amplitud más grande de, digamos, porque tienen más contacto. Primero porque es una ciudad que tiene dos mares, porque están vinculados con ese país tan maravilloso que es Venezuela, con ese señor conocidísimo. No hablemos mejor de esto. Y tenemos, tienen azúcar, nosotros. No es, hay que hacer, hay que trabajar, la base de todo es trabajar. Mauricio, ¿usted se siente como ciudadano del mundo, pero muy ecuatoriano? Yo me siento muy quiteño. Más que nada. Yo soy quiteño. Y quiteño de, quiteño de verdad. Entonces yo me siento ecuatoriano, quiteño, ecuatoriano, pues por supuesto. Y me gusta el Ecuador y el Ecuador tenemos que buscar una manera de abrirnos y mostrar la creatividad, la inteligencia y la maravilla del país. No hemos sabido aprovechar lo que tenemos. Siempre nos pasan por encima. Van de Colombia y dicen, al Perú o a Chile o lo que sea. Y no sacamos a relucir y a veces uno parece que tuviera un país sin identidad cuando la tenemos y con una riqueza enorme. Es más, tenemos identidad porque otros países tienen tantas migraciones de diferentes culturas que no tienen tanta identidad. Nosotros podemos ser más indios, pero muy buenos. ¿Y cuál sería el consejo para sacar esa identidad y abrirnos al mundo? Pues yo pienso que esa es una tarea que tiene que hacer el gobierno. Es decir, el gobierno tiene que tener mucho más respeto. O sea, tiene que haber una política cultural realmente. Porque hablamos en este momento de pintura, pero también podemos hablar de literatura, ¿no? De todo. De escultura, de tantas artes, de música. Si usted ve, realmente aquí solo se vive de política. Y lo que tenemos que hacer es abrirnos a lo que tiene el Ecuador. Primero, es un país bellísimo. Este es un país realmente, es tan pequeño, pero tiene de todo. Tiene todo. En un mismo día podemos ir desde las nieves eternas hasta la selva, ¿no? Exacto. O hasta el mar. Entonces, hay que aprovechar eso y aprovechar a la gente. La gente de acá es diferente, es especial. Entonces, no somos violentos. O sea, que no solamente es el paisaje, sino que también es la gente. Pero por supuesto. Hay una buena combinación y tenemos que tener un buen resultado en algún momento. Yo sí creo. Vamos a ver si con el tiempo la gente es consciente de que realmente tenemos algo que aprovechar. Bien, con eso nos quedamos. Tenemos que ser conscientes de nuestra riqueza y tenemos que aprovechar esa gran diversidad que nos da nuestra propia identidad. Gracias, maestro Mauricio Bueno por haber estado con nosotros. Me encanta haber estado. Gracias. Y con ustedes, queridos amigos, luego de una pausa. 22.000 instituciones educativas, 213.000 docentes, más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles. Empresas afines. Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Este 24 y 25 de abril. Centro de Exposiciones Quito. Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Nosotros los niños ya no queremos tener más hambre. Acabar con el hambre es nuestro compromiso con los niños, la sociedad y el futuro. Junto a la Prefectura de la SOAI, llegar al hambre cero en el 2030 es nuestra meta y la del planeta. Cuenca, sede de la Tercera Cumbre Mundial Hambre Cero. 27 y 28 de abril. Cero hambre. Contamos con tu apoyo. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. ¿Qué tiempo tienes con nosotros? Yo tengo el servicio de TV Cable desde el año de 1992. ¿Qué opinión tienes del servicio de TV Cable? El servicio de TV Cable ha sido muy bueno siempre. No nos hemos quejado. Alguna vez que no sabíamos del daño, pero lo detectaron inmediatamente y nos arreglaron. Grupo TV Cable. 30 años compartiendo tanto, conectando todo. Lo mejor de Guayaquil no es que los índices de contaminación del estero hayan bajado en más del 30%. Lo mejor es Jofre, limpiándolo todos los días. Orgulloso de cada tramo de manglar que ve cobrar vida. Es María, que enseña a sus nietos a no botar basura en la ribera. Son los peces y las aves que regresan. Es Isabela y su padre Iván que se lanzan a bucear aquí. Y lo que encuentran es sorprendente y hermoso. Jofre, María e Iván saben que aún hay mucho por hacer. Pero vaya si vale la pena. ¿Qué tal si ayudamos todos? Lo mejor de Guayaquil eres tú. 22.000 instituciones educativas. 213.000 docentes. Más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles. Empresas afines. Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Este 24 y 25 de abril. Centro de Exposición Esquito. Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Queridos amigos, hemos disfrutado del privilegio de tener al maestro Mauricio Bueno entre nosotros. Y ahora veremos algo de su plástica en este segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Nacido en Quito en 1939, el pintor ecuatoriano Mauricio Bueno, desde la edad de 7 años vivió en Nueva York, donde partió en 1960 para establecerse en Bogotá, ciudad en la que estudió arquitectura en la Universidad Nacional. Trabajó como diseñador gráfico y como profesor de arquitectura en la Universidad de los Andes en Bogotá. Gracias a becas que le concedieron, perfeccionó su formación en Estados Unidos. Finalmente, en 1977, regresa a su país para ser profesor de la Facultad de Artes y Arquitectura y director de la Escuela de Artes Plásticas, ambas de la Universidad Central. Ha expuesto en galerías y museos de Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, Argentina, España, Cuba, Canadá, Brasil, Chile y Perú. Entre sus premios, cuenta con dos triunfos en las Bienales de Medellín de 1972. El primer premio en el segundo concurso nacional de artes plásticas del Banco Central del Ecuador y primer premio de la Casa de la Cultura de Quito, en 1980. Lo característico en su obra es el uso de materiales como el agua, la tierra, el fuego, cuerdas, neón y láser, con los que demuestra un afán constante por descubrir las posibilidades que brinda al arte la tecnología del siglo XX. Preocupado por el mundo actual y las dificultades inherentes al desarrollo, urbanización y tecnología, se esfuerza también por fomentar la ecología a través de sus pinturas. Con sus colores, crea un espacio al que el espectador se siente forzado a entrar. Una obra típica es Quito de Neón, en la que presenta a la ciudad desmitificada bajo lineamientos precisos y no exentos de cierta ironía. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción, saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. 22.000 instituciones educativas, 213.000 docentes, más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles. Empresas afines. Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica. Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. Este 24 y 25 de abril. Centro de Exposiciones Quito. Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. Como siempre tenemos en esta vibrante comunidad algo interesante en ¿Qué pasa con? En el Instituto Geográfico Mental y qué alegría poder festejar los 90 años de su vida institucional. Agradecer al mismo tiempo por ese trabajo conjunto y por estas maravillosas herramientas que nos están brindando para el desarrollo turístico de nuestro país. Aquello que acabamos de recibir en el presente acto, el mapa vial turístico de la República del Ecuador, el Ecuador continental y el mapa ecoturístico de Galápagos, sin duda se convertirán en fieles amigos de todos nuestros turistas. Debo decir que cuando era una niña pequeña y estaba en la escuela, tenía un poco de temor de la geografía porque había ese estudio de las ollas, de los ríos, un tanto memorístico. Pero pasaron los años y sentí que la fascinación por la geografía crecía. Y crecía de tal manera que he tenido el honor en varias oportunidades de visitar el Instituto Geográfico Militar, de familiarizarme con sus éxitos, de saber que aquí se hace ciencia. El Instituto Geográfico Militar, desde su nacimiento hace exactamente 90 años, cuando se denominaba Servicio Geográfico Militar, creado un 11 de abril de 1928 y que luego, el 15 de agosto de 1947, adquiriría su actual denominación. El conocimiento de la geografía patria, del lugar en el que se nace y se vive, es tan importante porque podríamos afirmar que construye identidad, es parte consustancial de la formación de las identidades nacionales, que no significa un patriotismo pacmo, sino la conciencia de que se pertenece a un territorio y que reafirma su importancia con el surgimiento de conceptos como lo local, distanciómetro, sensores remotos, información satelital, geosciencias, tecnología digital, ortofotografía, global positioning system, el mundialmente conocido GPS, todo lo que concita nuestro interés por seguir deslizando nuestros dedos y nuestra visión lectora por las bellas páginas del libro. De igual manera, se hace referencia a los variados servicios que el IGM ha prestado a la colectividad ecuatoriana y al mundo científico internacional, y esto lo pude constatar personalmente cuando ejercía las funciones del Secretario General de la Organización del Tratado de la Operación Amazónica y colaborábamos con el IGM, con el CIRCEL, con el CPI, porque esa niña a quien no le gustaba la geografía tuvo la suerte de recibir la máxima condecoración, la condecoración al mérito cartográfico otorgada por la Marina del Brasil. RAPID SERVICE 22.000 instituciones educativas 213.000 docentes Más de 3 millones de estudiantes en el Ecuador Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa Educadores, estudiantes, instituciones y organizaciones educativas de todos los niveles Empresas afines Un evento que busca presentar acciones en pro del mejoramiento y transformación de la educación en Ecuador e Iberoamérica Primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa Este 24 y 25 de abril Centro de Exposiciones Quito Más información y registro en www.fidal-medioamlat.org o a los teléfonos 244-8007 y 244-6936 Verde y azul es un segmento en el que tratamos de dar últimos avances de ciencia, tecnología e innovación, pero también demostrar nuestra preocupación por el medio ambiente Esperemos que lo disfruten El Instituto Geográfico Militar es una entidad del Estado ecuatoriano que maneja estratégicamente temas referentes a la infraestructura geoespacial y la seguridad documentaria La gestión geográfica impulsa una cultura innovadora y competitiva con un entorno técnico y científico que le permite contribuir con la seguridad y el desarrollo sostenido del país Su gestión cartográfica elabora los mapas y otros documentos cartográficos oficiales En resumen, fotografía y grafica el territorio ecuatoriano La gestión geográfica tiene la responsabilidad de planificar, organizar y ejecutar los estudios geográficos del país El IGM, a través de la gestión, seguridad documentaria y artes gráficas es el único organismo autorizado para imprimir timbres, papel sellado y demás especies valoradas que la administración pública necesita El Centro Cultural y Planetario promueve la difusión y el aprendizaje de las ciencias geográficas ciencias de la Tierra y astronómicas en los niños, jóvenes y adultos que lo visitan diariamente de todo el país Con una cultura de excelencia y calidez humana, respaldamos la investigación técnica y científica Instituto Geográfico Militar, unidos por la ciencia y el espíritu para el progreso del Ecuador Gracias queridos amigos por haber permanecido con nosotros a lo largo de este programa Esperamos que ustedes disfrutaron de la sabiduría, de los conocimientos, de la magia de hablar con el maestro Mauricio Bueno y queremos decirles que estamos siempre abiertos a sus comentarios y sugerencias que nos lo pueden enviar a través de las direcciones que aparecen en pantalla ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!